¿En serio? Sí Ah bueno, y aquí comienza Animoshimai número 56 Qué bonito es el 6 Y bueno ahorita estamos en proceso creativo Nos acompañan dos de los integrantes de Alicante Que están ultimando detalles para su gran toking en la Dengaki Live También está el staff Oshimai Ansioso también porque empece el evento Y nosotros también estamos en pleno proceso creativo Ay a quien engaños, la verdad es que no estamos haciendo nada Aunque ya debemos empezar porque este fin de semana es la Dengaki Donde también va a estar Coyiguada Coyiguada Los deseos pueden volar Pasa Va a estar los dos días en el evento para que vaya Así es, y bueno aquí comenzamos el nivel 56 ¿De qué se va a tratar? De... Ay no sé, a ver qué sale Van a hacer repeticiones, refritos Ay a ver qué sale, la verdad estamos en proceso creativo No, no será Paz Ay no me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!